¡Hey! ¿Qué onda amigos? Buenas noches. El vídeo de hoy va a estar muy muy interesante. Como saben, estamos en la ciudad de Guatemala y mucho de lo que nos dicen de este lugar es de que hay que tener cuidado. De que no es un lugar tan seguro que digamos, que posiblemente lo veamos seguro, pero que en realidad no lo es. Así que en este vídeo vamos a comprobar un poquito si es cierto o si no es cierto. Y digo un poquito porque tampoco no nos vamos a exponer a algo pues que no queremos. Realmente lo que vamos a hacer es salir a estas horas de la noche. Como pueden ver son las 9.20 de la noche. Me da un poquito de miedo, pero estoy seguro que no va a pasar nada malo. Esperemos. Vamos a tratar de salir lo más sencillo que se pueda. De todas formas siempre salimos sin dinero. La verdad no tenemos dinero. ¿Cómo va, bebé? ¿Ya estás lista? Va. Te da un poquito de miedo, ñañada. Es la primera vez que salimos a esta hora de la noche, eh. Lo más tarde que hemos salido es a las 7, 7.30 de la noche. Así que esta vez vamos a romper el récord. Ojalá no pase nada malo. Ya le dije a Terma que no, porque no hemos salido a estas horas. Siempre salimos a las 6. Y en las entrevistas que hemos hecho dicen que después de las 7 ya no. Pero pues va a ser rápido, ¿eh? Porque si no me voy a enojar contigo. Mira, hay una familia caminando allá. Ah, tuvimos suerte, ojalá. Bueno, como pueden ver. Ah, sí, hay gente todavía. Qué raro. Yo pensé que no iba a haber nada de gente, pero pues allá viene una familia. Aquí sí está solitario, no hay nada. Está oscuro. Aquí hay una tienda que está abierta. ¡Qué una rodada! ¡Oye, sí, bien bonito! Yo quisiera salir en una rodada. ¿Dónde será que salen? Pero no tenemos bici. ¡Hala, por el loco! Ahí hay un quetzal. ¿Será que está bien? ¡Órale! Y la poli acá. ¡Adiós! Sí, bien bonito. ¡Ay, son un buen! Como las rodadas en Tufla. Como las rodadas. Sí, son un buen, no manches. Otra de las cosas que nos han dicho es de que aquí hay mucho motor ratón. Está bien oscuro aquí. ¿Cuál? Está bien oscuro aquí. Uy, está bien oscuro aquí. Bueno, pues ya estamos llegando a la sexta. Buenas noches. Buenas noches. Pues hasta ahorita todo bien. Así se ve la sexta, amigos, a estas horas de la noche. Si vamos caminando para allá, están las paradas de las camionetas del transporte público. Que quién sabe ahorita si sigue abierto. Y si caminamos del otro lado, llegamos al parque central. Donde está prácticamente el centro de aquí de Guatemala. Yo creo que vamos a caminar para allá. Bueno, a diferencia de los... Miren aquí cómo se ve la calle de Solitaria. No manches. Vas a la policía también. Yo creo que para hacer... Para tener seguridad. ¿Dónde? Órale. Otra cosa que nos han dicho es que hay que tener cuidado con las motos. Porque normalmente lo que hacen es que se emparejan en ti. Se bajan, te sacan todo lo que puedan y de ahí se van. Y ni cómo hacerle porque pues tienen la moto y se van y tú vas caminando. No sé si sentir más seguridad con la policía de aquel lado o sentir más miedo. En México yo sentiría miedo porque normalmente yo siento que es más seguro que te extorsionan a que te cuiden. Miren, de aquel lado hay una persona haciendo ejercicio. Pues vamos. ¿Están locos, dice? ¿Qué hay, carnal? Buenas. ¿Cuál? Me saludó, pero... Ah, mira, siguen otra vez para acá. Nos están siguiendo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Ah? ¿Cómo te llamas? Se va. Ya me dio miedo, señor Stark. Ya, ahí está. Siendo que nos están siguiendo. Yo igual en esta parte ya me dio miedito, vean. Prácticamente aquí ya no hay nadie. Bueno, hasta el fondo sí. Vamos a llegar más allá a ver qué podemos encontrar. La neta ya empiezo a sentir un poquito de miedo. Pero bueno, hay que seguir. Y a veces tenemos, bueno, al menos yo tengo esa idea de que a veces son hombres que asaltan o hombres que hacen daño. También mujeres. Sí. Otra vez vimos que estaban en agrupaciones, así como que mujeres también, hay que tener cuidado. Sí, porque hasta eso las mujeres igual, hay mujeres que son igual de cabronas que te pueden agandallar en cualquier momento. Miren, como pueden ver, de este lado hay personas en situación de calle durmiendo. Yo creo que es toda esta hilera. Vean. Muchas de estas personas pues igual sufren de la situación o no son de aquí también. Entonces pues se quedan normalmente en este parquecito. Duermen, comen, aquí viven, aquí piden dinero y todo. Es una situación un poco triste, pero pues es lo que hay aquí en el centro de Guatemala. Yo siento que ya no podríamos recorrer más para allá o más para acá. Por lo mismo de que es muy peligroso esta zona. Nosotros ahorita nos estamos arriesgando demasiado. Pero pues lo hemos logrado, amigos. Hemos caminado hasta el parque central de aquí de Guatemala. Y gracias a Dios no nos ha pasado nada. ¡Yay! Hay que ver si podemos regresar con bien. Todavía nos faltan unos 15 minutos caminando. Así que no podemos cantar, Victoria. ¿Cómo se llama su perrito? Ángel Tobías de Jesús. Ángel Tobías de Jesús. Está bien bonito y bien que le hace caso. Ah. ¿Es un pico de eso? Ah. ¿Es un pico de eso? No. Tobías, mi padre, ¿cómo le digo? Yeah. Tobías, mi padre, ¿sitán? Oh, yeah. Ahora, no manches. Tobías, vamos a la chica. Tobías, venga. Y lo quiero ver sentado. A ver. Siénteme. Portero de Barcelona. No le voy a rir. Portero de Barcelona. Una, dos, tres. Y la agarra en el aire. Uy, no manches. ¿De dónde tú eres? Yo soy de México. Nosotros somos de Costa Rica. Tenemos visa para ir a Estados Unidos. No, Big One. Es ok. Es una problema, ok. Adiós. Bueno, yo creo que ya hay que irnos, amigos, porque varios de acá ahorita empezaron a vernos. Y no vaya a ser la de malas. Aguanta. Mira. ¿Qué es? ¿Le robaron a la señora? Pásenle. Mierda, 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 mierda. No manches, le robaron a la señora. ¿Le robaron a la señora? ¿Cómo que le robaron? ¿Qué le robaron? Ay, Dios, el de rojo le quitó su bolso. Le robaron a la señora, amigos. Un chavito de aquí, un chavo de acá pasó y le robaron. Creo que anda con esa chava que está ahí. Lo bueno que no nos robó a nosotros. No, porque pues la señora anda sola. Es que yo sentí en ese momento, los dije, yo sentí en ese momento que se nos estaban acercando muchas personas, muchos chavos, así todos encapuchados. Y pues la neta, ahí es cuando sucede todo. Es que venía el muchacho bien rápido. Y yo estaba viendo a la chica, que estaba persiguiendo a unos. Y viene el muchacho, pasó cerca de la señora y se va. Y la señora nomás voltea así. Y toca sus cosas, no lo trae. Le iba a pedir ayuda a la muchacha. Yo vi cuando se dio la vuelta porque pasó al lado de mí, pero no imaginé que hubiera pasado eso. Yo pensé que se la había olvidado o algo. Pobrecita, iba solita la viejita, no debería estar saliendo a estas horas de la noche. Pero pues es lo que pasa. Vean, hay muy pocas personas ahorita caminando. No pensé que fuéramos a ver algo así. La verdad, ando un poco nervioso. Ya quiero llegar porque sí me siento demasiado vulnerable. Normalmente aquí los carros tienen polarizado, así que no puedes ver ni quién es. Puede que se te ponga un carro aquí, abra y bueno. Venían dos y se separaron. Venían dos y se separaron. Ya tengo. Si no nos roban, nos atropellan. Si no nos roban. Corre, corre. Corre. Espérame. Espérame. Corre. No manches, la neta nos salvamos. Ya no hay que salir otra vez. Bueno, es que también otra cosa es de que si te ven con tu celular, de que si te ven con algo de valor, obviamente das más tentación. Si vas así, no... ¿Y sabes qué? Ya siento que te ven y llaman a los otros. A los otros, sí, pues no van a estar solitos. Entonces yo creo que es algo seguro si vas sin nada, o sea, si vas con lo poquito que tengas. Sencillito, sin nada. Así como las personas que veíamos, así. Pero si vas como yo, así grabando con tu celular a la vista, obviamente fue muy arriesgado este video. Yo no saqué nada, la verdad. Ay, no manches, creo que es lo más arriesgado que hemos hecho estando aquí en Guatemala. Sí, estaré de noche. Lo bueno que llegamos, amigos, todo bien. Pero ya no lo volveríamos a hacer. Para que ustedes vieran cómo es la noche. La neta, nos pasamos, pero bueno, gracias a Dios ya estamos con bien. Denle like. Este video sí va a merecer su like, amigos. Y también si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse que es totalmente gratis. Vamos a seguir subiendo videos aquí en Guatemala. Y si tienen una experiencia random de noche, igual compártanosla. Y si les gustó este video, dejen su like, amigos. ¡Yoo!